Laboratorios Suizos, innovando con excelencia Sopos Haga PTV, tu canal positivo El siguiente programa es Clasificación A Para Todo Público Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Llegó el momento de ganar Es el momento de ayudar Tu destreza queremos ver Reír, ganar, saltar, correr Gánale, gánale, gánale Tú puedes, gánale No te quedes, gánale Y alcanza todo lo que sueñes Tu destreza e inteligencia Aquí puedes demostrar Tú sí puedes hoy, vive la emoción Muchos premios, muchos premios tú ganarás Gánale, gánale, gánale Gánale, tú puedes Gánale, no te quedes Gánale, gánale, tú puedes Gánale, no te quedes Llegó el momento de ganar Llegó el momento de ganar Es el momento de ayudar Es el momento de ayudar Tu destreza queremos ver Relijanar, saltar, correr Gánale, gánale, gánale Tú puedes, gánale, gánale Y alcanza todo lo que sueñes Tu destreza e inteligencia Aquí puedes demostrar Tú sí puedes hoy, vive la emoción Muchos premios tú ganarás Gánale, gánale Gánale, tú puedes Gánale, gánale Gánale, tú puedes Bienvenidos a Gánale, tú puedes El programa número uno de la familia salvadoreña Con el conductor de mayor experiencia de El Salvador Willy Maldonado Y con él, Sergio Rivera Amigos, bienvenidos, aquí estamos una vez más Gracias a Dios en Gánale, tú puedes Así es, tenemos desafíos Excelentes premios Y veamos cómo les va a nuestros concursantes Por supuesto, estamos en el programa del sábado De una a tres de la tarde Se repiten los domingos de once de la mañana a una de la tarde Así que, gracias por estar en nuestra sintonía De Canal 8 Tu canal, por supuesto Positivo Así es, Willy Y si nos quieren ver en alta definición Pueden vernos a través de YouTube Gánale, tú puedes Insistimos Si usted quiere participar con nosotros en nuestros desafíos Hágalo a través del Facebook Bueno, y hablando de eso, Sergio, adelante Sí, efectivamente, ustedes pueden entrar a nuestra página de Facebook Gánale, tú puedes Y allí, manifestar que quieren ser parte de los desafíos Y hablando de eso, Sergio, arranquemos Muy bien, así es, Willy Vamos al primer desafío